Oye niña, ¿quieres un juguete? Si ¿Una bicicleta? No ¿Una Play 4? No ¿Una iPhone 8 Plus? No Está bien, entonces elige un juguete ¡Es un feature spinner! ¡Wow! Los niños aman el feature spinner, claro, porque es oficial ¡Ahora tengo el poder! ¡Soy mejor que todas! Tus amigas pueden tener el celular más caro ¡Pero tú tienes el feature spinner! ¡El feature spinner! ¡El feature spinner! Todas las chicas tienen un expansor en la oreja Reítenles en la cara porque ahora tu expansor no solo tiene toda la onda Sino que gira, 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 gira ¡Feature spinner! ¡Al carajo! El Candy Crush, el slime, no sirve para nada Es que te pegan las manos El feature spinner gira, gira, gira y eso es lo único que importa ¡El feature spinner! ¡El feature spinner! Las Barbies ya pasaron de moda, ahora son las Barbies con el feature spinner incomparado ¡Feature spinner! La televisión es muy aburrida, ¿no? Conectale el feature spinner y hacedla girar Ahora sí, te puedes divertir de verdad viendo la novela de tu vieja ¡El feature spinner! ¡El feature spinner! Además, puedes sorprender a tu mamá con diferentes trucos ¡Mamá! ¡No sabes los trucos GBC! ¡Y este! ¡Mirá! ¿Viste? Parece como que vuela ¡No es buenísimo! ¡Feature spinner! ¡Qué aburrido que es lavarse los dientes! ¡El feature spinner lo hace por vos! ¡El feature spinner! ¡El feature spinner! ¿Tu madre te reta? ¡Qué aburrida que es! Conectale el feature spinner y por lo menos así que te rete, pero girando ¡WOW! ¡El feature spinner! ¡El feature spinner! ¿Tu mamá no dejas de venir a la calle por la inseguridad? ¡Mamá! ¿Puedo salir a la calle a jugar? ¡A la calle no salís! ¡Es muy peligroso! ¡Salvo que salgas con el feature spinner! ¡Suscríbete! ¡Nena! ¡Dame la guita! ¡Claro! ¡Dales un spinnerazo! ¡El feature spinner! ¡El feature spinner!